Tequen ASMR, relax your mind ¿De acuerdo? No me dices pues, es que decirme cuando se acaban Claro, son... Sí, sí, porque la otra vez se acabaron los de Lavanda Los de Aroma Lavanda, pero ni siquiera me dijiste Tendrá un poquito más de... Sí, pues en ese caso... Claro, obviamente, pero... Por algo estás en ese puesto de secretaria Disque secretaria Está bien, ya, ya, está bien Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿La señorita viene con usted? Ah, sí ¿Son pareja? No ¿Por qué se sonroja la señorita? Ah, ¿son amigos? Ah, bueno, bueno, bueno Dale, dale, dale Pero se ve como que ya tuvieran buen tiempo de amistad Ah, qué chévere, qué chévere Qué chévere que sean amigos con derecho Bueno, estamos actualmente en un mundo más abierto Claro Bueno, ¿a qué les dejo su visita? Que van a hacer alguna consulta, no sé Ay, 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 ay ¿Quieren una... ambos o solamente usted? Sí, anímese, anímese Siempre es bueno ver algo de tu destino Claro Claro Correcto Este... Quiere que les diga su destino a través de su signo zodiacal ¿Qué es lo que más recurren aquí? La gente, sí Sí Eh... ¿Qué signo es? Disculpe Acuario Acuario ¿Y la señorita? Acuario también Ah, mira, mira A ver, vamos a recalcar algo Este... Esta... Esta consulta de su destino Le va a valer 100 dólares 50 cada uno 50 dólares cada uno ¿Correcto? Sí Eh... Lo que pasa es que Es una predicción De lo que ya pasaron O que van a pasar a lo largo de su vida Mediante su signo zodiacal En este caso Acuario Debo recalcar Sí, sí, ya voy, ya voy, ya sé No es la misma predicción Para el acuario Eh... Masculino Que el... Para el acuario femenino En ese caso Ambos Tienen Predicciones diferentes De su destino Sí A ver, déjenme Para empezar esto Déjenme primero colocar este incienso acá Sí Para que funcione muy bien esto Espérate Creo que lo voy a poner por aquí A ver, espérate Ay, ¿para qué? Ay, ¿para qué? Sí, solo que... Yo... Sí, sí, he tenido porta... Porta inciensos Lo que pasa es que la distraída de mi secretaria Los pierde No sé qué... En qué situación él los pierde Pero bueno Vamos a tratar de aquí De hacer un... Así A ver Bien, con este incienso Vamos a tener una mejor Predicción Eh... Voy a acompañarlo de un caramelo ¿Gustan caramelitos? ¿Hay aquí? ¿Gustan? ¿Usted? No, bueno, yo sí, yo sí A ver Vamos a desempolvar el antiguo manuscrito Es un manuscrito que viene de familia en familia Ya está, ahí está el incienso A ver Sí, este manuscrito ha pasado de generaciones en generaciones Este contenido Sí, obviamente que está incompleto Por eso es que lo tengo acá en un tomo más grande ya Pero Vamos a ayudarnos de acá Porque acá están acumuladas todas las energías positivas de todos Y todas Las que consultaron a lo largo De la historia Este libro ya tendrá más de 200 años ya Así es Es el libro de los destinos Y aquí Vamos a predecir tu destino Mediante tus signos Soy de acá Eh Debo decirles que La predicción que les voy a dar de su signo En este caso Acuario Sirve para todos los que son del signo Acuario ¿Vale? Así que Si tienen alguna amistad que es signo Acuario Pueden darle algunos alcances de esta predicción Porque también les cae Exacto, entonces Vamos de una vez Acuario Eh Antes de todo Antes de comenzar A hacer la predicción Todo lo que diga aquí No quiero que se autosugestionen Porque al final de cuentas Como dicen Cada uno forja su destino Pero En mi experiencia en esto El destino El destino ya está escrito Así es Así es Bien Entonces vamos con el signo Acuario A ver Signo Acuario A ver Hacia el 20 de enero Hacia el 20 de enero Entra el sol En este signo Primero para usted El hombre El hombre nacido por este tiempo será inquieto Soberbio Inconstante Y pendenciero Te ríes Te ríes porque Ya está que te atina Ya, ya está que te atina Sigamos Sigamos Será dado A raros caprichos Uy Ojo Y a antojos estrafalarios Emprenderá cualquier cosa Por dificultosa que sea por salirse con la suya Te estás riendo, ¿no? No, no, no Esto es solamente para él Porque para el acuario Masculino De aquí viene su predicción Para el acuario femenino Es muy diferente Vale No me interrumpa, por favor A ver En el curso de la vida será Medianamente Medianamente afortunada Nada mal Nada mal Y tendrá su Buena porción de dicha Vale, ya Viene la parte que todos y todas Siempre buscan El amor El amor En el amor será muy apasionado Y se mostrará muy decidido por su amada Hasta que ella se da sus deseos O se case con él Pero Luego se entibiará su afecto Miércoles Caerá en la indiferencia Y a Y andará así Con su imaginación divagada Hasta que Algún otro Objeto Fije su atención Mierda Mierda No sabe lo que quiere entonces Claro Claro Como le digo No se auto No te No te No te Auto Sugestiones Yo te Yo te dije que bajo tu Bajo tu responsabilidad Porque te molestas Si ha salido algo aquí Bueno el que El que no la debe no la teme El que no la debe no la teme Yo ya cumplí Igual Puedes ir enderezando Algunas cosas El poder de la ¿Cómo se dice? El poder de la De la mente Lo puede todo Pero como quien dice En mi experiencia El destino ya está escrito Igual suerte Ahora viene la predicción para Acuario Mujer Ah mira trae poca predicción En el Acuario Mujer Pero vamos a leerlo a ver La mujer nacida por este tiempo Será inclinada A la labor Será laboriosa ¿Laboriosa? ¿O es laboriosa? ¿Es verdad no? Bueno Eh Al estudio Y a la vida sedentaria Ojo con eso Flo Sí Floja para hacer ejercicios Floja no Cuidadito Cuidadito Que el sedentarismo Puede ser peligroso Puede ser muy peligroso Ah claro Pues sí entiendo Ah está bien Está bien que seas estudiosa Eso no hay problema Sí Hay que hacer ejercicio también Hay que abusar del sedentarismo Dice Eh se aplicará mucho a la ocupación O Oficio a que la dediquen Eh En el amor Será constante Y moderada Será madre tierna y bondadosa Y esposa muy amable Como quien dice Eh No te conviene este tipo No te conviene No, mentira No, no Este Yo desde que vinieron Aunque me lo nieguen Yo sé que andan en planes Andan en planes Se ríen ya ves Andan en planes Lo deseo De verdad que Muchos éxitos de verdad Y Y estoy yendo en mi destino que Si van a estar juntos Si van a estar juntos Algunas diferencias Más por Por ti Pero Más sobre Llevarlo De verdad Bueno Uy Es Es una señal esa Una buena señal A ver Entonces este No hay más que decir Si Solo lo que les puedo desear Se éxitos y bendiciones ¿Vale? Si conocen algún acuario Sea mujer O acuario femenino Haganle llegar a esta predicción ¿Vale? Bueno Si No a mi no me cancelen Cancelenle a A mi secretaria distraída Jimena y cobrales por ahí los 100 dólares Dale Si claro Recomiéndeme a sus amigos Díganle que yo también hago la predicción Mediante su signo zodiacal Genial Nos vemos hasta la próxima Cuídate Y ya sabes lo que dijo el oráculo Cuidadito Es con pendejadas tú Cuídate amiga Cuídate Suerte Chau Chau Radio